Hola, 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 hola. Bienvenidos a Pedalear. De Argentina para el Mundo. Mi nombre es Jalete Haya. Y yo soy Muna. Vamos a estar hablando, como decimos siempre, de nuestra pasión. De tu pasión. El mundo de las bicicletas. Y si hablamos del lugar de las bicis, estamos rodeados de bicicletas, Muna. ¿Dónde nos encontramos? En Bicicletas, no Dari, Avenida Díaz Vélez, 4702, frente al Parque Centenario Caballito. 40 años casi de historia. Ya nos va a estar contando Claudio, que es uno de los responsables de este gran local. Se están preparando para el Día del Niño, que ya lo tenemos en puerta. El 20, 21 de agosto, 22, bueno, todos los días es el Día del Niño. Todos los días, pero muy pronto. Así que ya están todos queriendo pedir regalitos, imagino. Y vamos a las redes sociales de Nodari, que es fácil. Facebook e Instagram, arroba nodari.cycles y nodari.com.ar, que tienen mucha venta por internet. Viste que uno antes de ir a comprar a algún lugar, se fija todo en la web. Bueno, aquí tienen como una tienda virtual, pero siempre está bueno venir con lo grande que es este local. Te fijas en la bici, la probás, ves si es pesada, si va a tu medida. En fin, todas las cuestiones que los ciclistas o las personas quieren saber. Hay mucha variedad de productos, muchos accesorios para la bici. Muy lindo todo, realmente. La ropa también, que ya Muna estuvo chusmeando. Tienen una especie de showroom donde hay un montón de prendas. Sí, hasta con el vestuario. No, vestuario no, el camarín. Camarín de tele, para probarse la ropa. Probador. El probador, no me salía la palabra. Acostumbrado a los términos televisivos. Bueno, ¿y qué más vamos a tener hoy, Muna? La cobertura del Spaghetti Party y también un videíto muy divertido de una bicicleta que se maneja con los dedos. O sea, no se pedalea con los dedos. No, claro. Ya vamos a ver de qué se trata, pero vamos a ir ahora también a las redes sociales de Pedalear de Argentina para el Mundo. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. ¿Cómo nos buscan, Muna? En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube por el nombre del programa Pedalear. Así de fácil. Y ahora sí, vamos con nuestros amigos que se están preparando para la caravana solidaria. Si bien son motociclistas, pero somos los mismos actores en el tránsito, bicis, motos y espero que todos puedan participar. Y también si tenés monopatín, podés ir. Fer del Cagua Club, un amigo que hace muchos años está organizando junto a un gran grupo esta caravana solidaria y el Spaghetti. ¿Cuántos años llevamos ya, Fer? Mirá, 16 años de la caravana y el Spaghetti empezamos hace 13, pero tuvimos tres que de parate. Así que bueno, todo bien, pero nada, un hermoso evento, la verdad que estamos muy contentos como salió. Y bueno, queremos, esto es todo para invitar a la gente a la caravana del Día del Niño, que es el día 20 de agosto. Que si bien es de motociclistas, si algún ciclista se anima y tiene pulmones y tiene aguante, la caravana va parando cada tanto, así que no lo va a poder llevar. Es más, lo ha hecho gente. Sí, hubo otros años, a mí me consta que iba a cubrirlo, había muchos ciclistas que se enganchan, que llevan un juguete. 20 de agosto, contanos bien el horario, 8 de la mañana, dónde, de dónde salen y hacia dónde van. Bueno, hacemos un lindo recorrido, salimos del Campo Argentino de Polo, el sábado 20 de agosto, de Libertador y Dorrego. Hacemos Libertador, la 9 de julio, hacemos Santa Fe, la Plaza San Martín, pasamos por Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo. Y lo que se ve ahí es toda la gente que sale a la calle a ver las motos pasar. Y si hay algún, repito, si hay algún ciclista que se anime, que se venga, que traiga un juguetito. Y si no, que haga una parte, pero que traiga un juguetito. Y en todo caso, después se va a la plaza que está en la Avenida Brasil, la Plaza Garay, en frente del Hospital Garrahan. Y va a ver, vernos llegar a nosotros los motociclistas, porque puede cortar camino. Y ver a todos los chicos que salen a ver las motos y eso es un espectáculo maravilloso. ¿Primera vez que viniste al Espagueti? Primera vez que venimos al Espagueti y somos hijos de las 5 Club. ¿Y te gustan las motos, por supuesto? Claro, tal cual. Es un programa de vicineta, pero vamos los dos por el mismo camino. Tal cual, sí, sí, sí. Nosotros ya estamos desde... 2016. 2016. Así la cuenta. Muchos años. Bueno, contento también, feliz de participar, de poder ayudar a los que más lo necesitan. Sí, el motivo principal, obviamente. Las motos nos unen, pero la causa hoy es esta, es ayudar a los chicos. Bueno, y contanos, ¿cómo fue la preparación? ¿Cómo fue que vinimos hoy acá después de 3 años? Fue una preparación, a ver, costó juntar a la gente, porque bueno, después de una pandemia, viste que existen los miedos y todo eso, pero la verdad que la gente cumplió. Cumplió, vino, tuvo todo muy rico, todo muy lindo. Y bueno, lo más lindo fue el reencuentro de toda la gente. ¿Un Espagueti más preparándonos para la caravana? ¿Contenta, feliz? Sí, la verdad que sí, porque después de un par de años de pandemia encerrados, volver a estar acá, que es una buena jornada solidaria, ¿no? Digo yo. Donde vemos a un montón de amigos que nos veíamos ya hace mucho tiempo y muy emotivo. Motos y bicis nos volvemos a encontrar, porque son las dos ruedas mismos actores en el tránsito, pero por una causa justa. ¿Qué sentís en este momento? Y bueno, una emoción tremenda porque estoy con amigos que hacía tiempo que no veía y me da mucha alegría estar con ellos, compartir gratos momentos. Espagueti Party, contento, feliz de volvernos a encontrar. Sí, la verdad que sí, fue muy lindo encontrarse con amigos que hace rato no nos veíamos. Y bueno, todo sea por los peques, ¿no? Todo sea por los chicos, el 20 de agosto. ¿Con quién vas a ir a la caravana? Mirá, tengo pensado ir con mi señora, vamos a ver si se prende, si se engancha en eso. Pero bueno, yo sé que es una época que hace frío, pero los motociclistas ya estamos acostumbrados a eso. Una postal que nos gusta ver, casco en mano y que las mujeres obviamente se animen a las motos. ¿Se anima a la bici también? Obvio, así se empieza. Me encantó escuchar eso. ¿Qué bici tenemos? No, no se marca. Es una bici común, pero empecé a andar en la calle y dije, bueno, esto hay que poner el motor. Y tenemos ahora la moto. Obvio. Bueno, ¿y qué sentís viniendo a este lugar solidario, a este espagueti? Digo la caravana porque ya nos estamos preparando. Bueno, es la primera vez, la verdad me encantó. La pasé muy bien, me divertí. Me gusta que sea para ayudar y que colaboremos y que estemos todos juntos. Un espagueti más, contentos, felices, nos volvemos a encontrar. Así es, nos volvemos a encontrar un año más después del tema de la pandemia, pero acá estamos, por suerte. Todo muy bien. Vamos a estar el 20 de agosto en la caravana solidaria. Sí, seguro que sí, esperándola. Bueno, como siempre, la pasamos bien, nos divertimos y comimos ricos. ¿Cuántos platos de espagueti comió? La verdad, dos. Y no hubo un tercero de casualidad, pero dos bien, bien, bien servidos. ¿Por acá? Nos apuraron con los postres, por eso fueron dos nada más. Si no estaba tan rico, comíamos mucho más. Estaba muy rico, comimos muy bien, sí, sí. Un espagueti más, las chicas que estuvieron colaborando, pegadas al escenario, para que no falte nada. Bueno, ¿qué sintieron? Que nos volvemos a ver, a encontrar. Maravilloso. Yo es la primera vez que vengo y la verdad, una experiencia maravillosa. Mirá que yo hace muchos años que hago este espagueti, la caravana, y es adictivo. Vas a venir siempre, vas a querer volver. Sí, la caravana ya la hice, pero bueno, el espagueti es la primera vez. Y por acá, ¿primera vez? ¿Segunda? ¿Tercera? La décima, creo. No, re bien. La verdad que estamos orgullosos de hacer todo esto, de llevar las cosas a los chicos, de ver que los chicos se entretienen, de llevar los personajes. Es una cosa maravillosa. Y la verdad que tenés ganas de seguir y seguir y seguir, es adictivo. Roberto, Majo, Majo y Roberto, que son, bueno, él es el chef. Y Majo es la que está ayudando junto a un gran equipo, pero contanos, ¿para cuántas personas cocinamos hoy estos espaguetis? Sí, vienen 300 personas, pero hacés de cuenta que son 900. Comen dos, claro, porque comen dos platos cada uno. Tres, hasta tres. ¿Tres también? Sí. El motociclista es de muy buen comer, así que, sí. Hay veces preferir hacer una cena para vikingos que comen menos. O pedir una pizza, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero contenta, feliz, Majo, que volvimos después de tanto tiempo, lo estábamos buscando, ¿no? Sí, era necesario esto. Creo que lo hicimos con muchas, sí, con muchas ganas, más que siempre, de dos años sin hacerlo. Y salió todo perfecto y nada, bajo las directivas acá del chef. El 20 de agosto nos vamos a ver con las motos. También van muchos con bici, ¿eh? Atención con esto. Sí, sí, todo. Todo. No importa la marca, no importa con qué te muevas. Si nos lo subimos a un auto, a un camión y que vengan. Hasta con las patinetas eléctricas. Fer, como siempre, felicitaciones. Vamos a estar, si Dios quiere, el 20 de agosto e invitamos a todos que lo hagan, que puedan colaborar. Tengan moto, bicicleta, monopatín, auto, llevar un juguete, porque lo importante aquí es ayudar. Bicicleta eléctrica. Bicicleta eléctrica. Siempre están los chicos del club de las bicicletas eléctricas. Si venga con las bicicletas eléctricas, les vamos a hacer un lugarcito con todo cariño. Y el que pueda venir disfrazado, mejor, porque nosotros instamos a la gente que venga disfrazado por una cuestión, que no solo vamos a ver los chicos en la Casa Garrahan. En el trayecto de un montón de chicos va a ver pasar a Darth Vader, a Chewbacca, a Mickey, a Lombra Araña, a, no sé, a un montón de locos lindos que viene disfrazado para alegría de los chicos de la Casa Garrahan y de todos los transeúntes que nos van a ver pasar en el medio. Caravana Solidaria organizada por el Caguaclub e invitamos a todos los ciclistas a que sean parte del 20 de agosto, Campo Argentino de Polo, para darle una sonrisa a los que más lo necesitan. Muna, te extrañaron, te estaban esperando, preguntaban por vos. Sí, no pude ir lamentablemente, pero les mando un besito muy grande. Me hubiera encantado porque fui años anteriores y la pasé súper bien y lo mejor, comí riquísimo. Muy ricos los espaguetis, gracias a todo el grupo que organiza y a los que fueron parte, que son amigos además. Y somos los mismos actores en el tránsito. Seguimos en Bicicletas Nodari, esta gran bicicletería que tiene de todo. Bueno, como pueden ver, cascos, zapatillas, ahí para todos los gustos. Un montón de accesorios para la bici, está buenísimo, tienen que venir a conocer. Sí, tienen que venir que ya vamos igual a hacerle la nota a Claudio que es uno de los responsables de este local. Y además, reparan bicicletas. Ya también lo va a contar Claudio, hay mucho para poder saber de esta gran historia, de esta gran bicicletería. Pausa cortita y seguimos con más Pedalear. De Argentina para el mundo. Los que aman la bici, entran a www.productosdini.com.ar y encuentran todo lo que necesitan. Solución adhesiva de goma, cámaras para bicicletas, tubos de goma para fitness, artículos de látex, parches autovulcanizantes y mucho más. Dini, mucho más que una solución. www.productosdini.com.ar www.productosdini.com.ar